Con casi 88 años, mi mamá María, este domingo, seguramente va a estar rodeada de mucho amor y de mucho afecto. Lo mismo te deseo a vos, a vos que sos mamá o que estás por serlo. Quiero que te abracen, que te mimen, que te cuiden, el domingo y cada día de tu vida. Porque seguramente ese amor que vas a recibir, te va a permitir que el resto de los días del año, hagas lo que mejor haces, ser mamá. ¡Feliz día!